Sean bienvenidos a After Midnight Show. Soy Angelo Venegas y en esta nueva videoreseña voy a hablarles acerca de la película Possessor, ganadora del Festival de Zipjes 2020, la cual tiene una premisa muy interesante. Antes de empezar el video te invito a suscribirte a mi canal y dale click en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo material. Apaga las luces, toma asiento y empecemos este video aquí en After Midnight Show. Possessor es una película del género terror y ciencia ficción estrenada en el año 2020. Fue dirigida por Brandon Cronenberg, conocido por haber dirigido la película Antiviral, y protagonizado por Andrea Reisborough, Christopher Abbott y Jennifer Jason Leigh. Possessor ganó a la mejor película y mejor dirección en el Festival de Zipjes 2020, festival que premia las películas fantásticas del mundo. La película nos contará la historia de Tassia Voss, una agente de una organización secreta que utiliza implantes cerebrales para controlar el movimiento corporal de otras personas, obligándolas a cometer asesinatos para beneficiar a los ricos del mundo. Un día, durante una misión rutinaria, algo sale mal. La agente Voss se ve atrapada dentro de la mente de uno de los sujetos que trataba de controlar, cuyo apetito por la violencia se acaba convirtiendo en su peor aliado, superando incluso el suyo propio. Possessor es otra de las películas de las que no he visto el avance, por lo que no sabía realmente con lo que me iba a encontrar. Que haya ganado el Festival de Zipjes me llamó mucho la atención, porque si bien hay películas que han ganado este festival y son muy malas, como La Invitación en 2015, hay otras que sí han sido buenas, como La Última Ganadora, El Hoyo en 2019. Es así como decidí verla lo más pronto posible. En la primera escena, no lograba entender de qué iba, pero no tenía dudas de que estaba por ver una película llena de sangre. Y es que Possessor es sumamente sangrienta, y no se cohibe en este aspecto. Es bastante explícita en el tema sexual, ya que verás desnudos de ambos sexos, así como escenas cargadas de sangre y sin censura, algo que se lleva totalmente mis respetos en una época en la que todo, absolutamente todo, es censurable. Lamentablemente no te explican bien de qué va la película. Te generará muchas dudas que esperarías en algún momento responder, pero no será así. Algunas partes entenderás totalmente, pero otras te llevarán a la confusión. La trama es muy interesante y original. Es algo que esperaría de un capítulo de Black Mirror, ya que juega bastante con la tecnología. Además, el hecho de que haya una organización secreta en la que puedan hacer lo que quieren con tu cuerpo, me da mucho miedo. Y es interesante cómo plasmaron esta conexión de cuerpo y mente a través de muñecos de cera, que creo me gustó más que toda la película entera. Al minuto 40, la película no daba nada de acción o suspenso. Como dije, la idea sí lo da, pero la película no. Se queda corta para la gran trama que tiene y te das cuenta que quiere abarcar más de lo que puede. Las actuaciones son buenas, van mejorando con el paso de la película. La única actuación que no fue de mi agrado fue la de la protagonista, a quien felizmente no veremos mucho tiempo. En aspectos más técnicos, la película juega muy poco con la música ambiental. Por momentos, escucharemos solo las voces de los actores. Por otro, habrá música para confundirte un poco. Nada innovador. Algo que sí podemos aplaudir es que juegan con la profundidad de las escenas. Hay un efecto bokeh muy interesante. Además, la colorización es espectacular. Se nota que ha sido cuidada. Hay diferencias notables entre los colores más sobrios y los más saturados para darle un contraste. En conclusión, Possessor es una película visualmente bonita con algunas actuaciones buenas, pero que no supo ejecutar de manera correcta la trama. No se puede definir como una película de terror porque no da miedo en lo absoluto. Sin embargo, es intrigante. Tan intrigante que llega a aburrir. Y este es un gran punto decisivo para la película porque no despega en ningún momento. Se me hace muy injusto que esta película haya ganado el festival solo por ser una película bonita porque Possessor es muy aburrida. No la recomiendo. Casi me quedo dormido viéndola. Y puedo confirmar con esto que el festival de Sitges ahora es un concurso de belleza. Lástima. Mi puntuación final es de 4 sobre 10. Sin nada más que decirles, los invito a dejar su opinión sobre esta película en la casilla de comentarios, a compartir el video en sus redes sociales y a suscribirse, ya que en este canal estamos completamente convencidos de que hay historias que no se deben olvidar. Esto fue After Midnight Show. Gracias. 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 Gracias.